Otra situación le habíamos comentado de un cuerpo que fue localizado en la zona 6, en una alcantarilla. Llamadas anónimas ingresaron al 123 de bomberos municipales, indicando que en una alcantarilla de la 24 avenida A, frente al 16-77 de la zona 6, se encontraba un bulto sospechoso que posiblemente se tratara del cuerpo de una persona. Socorristas acuden al lugar y tras retirar la tapa de concreto, determinaron que se trataba del cuerpo de una persona de sexo desconocido, misma que se encontró envuelta en plástico y sábana color beige. De inmediato se solicitó la presencia de las autoridades competentes para proceder a retirar el cuerpo. Se desconocen las razones por las cuales desconocidos abandonaron lo antes mencionado. Al lugar se presentó la PNC y el Ministerio Público para resguardar esta escena. Es increíble este tipo de noticias. Vea usted la falta de amor al prójimo. ¿Cómo pueden hacer este tipo de acciones? Dejar tirado el cuerpo de una persona en una alcantarilla. La violencia continúa imparable. Estaremos al pendiente de más detalles que puedan ser dados a conocer en los siguientes minutos. Y para ello nos comunicamos con nuestro compañero Julio Hernández, porque él tiene más noticias al respecto de esta localización macabra en la zona 6. Julio, adelante, te escuchamos. Muchas gracias compañeros, muy buenos días. En efecto, ampliando información que ya ha sido dado a conocer, pero que queremos ampliar detalles del hallazgo de un cadáver nuevamente envuelto en bolsas de nylon. Recordemos que en 24 horas atrás, en menos de 24 horas prácticamente, se habían localizado ya cuatro cadáveres también envueltos en bolsas de nylon. Y esta vez, bomberos municipales vuelven a recibir una llamada anónima donde se les indicaba de otro cadáver que había sido abandonado esta vez en un sector de acá de la ciudad capital. Vamos a platicar en este momento con Mayno Ruano, el portavoz de bomberos municipales, para que nos comente oficial usted sobre este hallazgo que se realiza en horas de esta madrugada. Sí, en efecto, pues bomberos municipales de la ciudad recibimos una llamada indicándonos que en el interior de una alcantarilla se encontraba algo sospechoso, por lo que de inmediato se envían unidades a la 24 avenida y 16 calle de la zona 6, esto en el barrio San Antonio, donde se presumía que se encontraba un cuerpo de una persona. Al arribo del personal de bomberos municipales se levanta la tapadera de la alcantarillao, donde se confirma que se trataba de un hombre que estaba envuelto en una sabana bech. Lamentablemente, pues ya estaba fallecido, ¿verdad? Él hasta el momento no ha podido ser identificado, lo único que podemos decir es que se encuentra envuelto en sabana bech y en una bolsa plástica. Asimismo, se solicita la presencia del Ministerio Público para que ellos hicieran sus diligencias correspondientes. Si salen menos, prácticamente 24 horas, sería el quinto cuerpo que localizan ustedes. Sí, es lamentable tener que dar este tipo de estadísticas. En 24 horas es el quinto cuerpo. Los primeros cuatro fueron localizados en el kilómetro 10 carretera al Atlántico, en el camino que nos lleva a Santa Lucía a los Ocotes, donde se encuentran a dos mujeres y dos hombres, de igual forma atados de pies y manos, envueltos entre bolsas plásticas de color negro. Muchas gracias al portavoz de bomberos municipales, como usted lo ha escuchado, pues prácticamente en 24 horas se localiza este, sería el quinto cuerpo. Esta vez fue en la zona 6, el otro había sido en la ruta al Atlántico, los otros cuatro habían sido en la ruta al Atlántico, también por bomberos municipales. Y pues lamentable la información que hay que dar a conocer, pero así continúa la violencia en Guatemala, específicamente en la ciudad capital. Entonces, a este día, pues ya serían cinco cuerpos que han sido localizados así, en diferentes puntos de la ciudad. Retornamos, compañeros, hasta los estudios centrales. Muy buenos días. Realmente preocupa, Julio, como tú has indicado, y se dio cuenta usted mismo acerca del detalle que nos brindaba Julio Hernández, porque nos está actualizando de esta lamentable noticia. Él nos ha indicado, según la información de los bomberos, que se trata de un hombre y que en menos de 24 horas han sido localizados ya varios cuerpos, otros de ellos en la ruta al Atlántico, en este kilómetro aproximadamente por la jurisdicción de kilómetro 10.5, y ahora este en zona 6, en una alcantarilla, en el barrio San Antonio. Y ahora las investigaciones tratarán de esclarecer este crimen, que esperamos que no se quede en impunidad y que tengan conocer los nombres más adelante de los responsables, y posteriormente su captura, que esperamos que así sea. Así que esta situación fue la que alarmó a los vecinos de la zona 6 esta mañana, al momento de localizar este cuerpo envuelto en bolsas plásticas, que se trata de un hombre.